Hoy llegamos a felicitar a nuestros amigos de FM de Ciree, cumpleaños número 9. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Gustavo? Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar acá. Saludo para toda la gente, saludo para la gente del Vido Cable, un saludo para todos ustedes. Gracias por estar en este día tan especial. Y bueno, agradecerle básicamente a la gente que nos acompaña todos los días, agradecerle al público que nos elige todos los días, y a un equipo de trabajo fabuloso que tenemos aquí en la radio, que lo compartimos con mucha armonía y que lo disfrutamos mucho, ¿no? Hacemos un equipo bastante completo. Primero tuviste cara de sorpresa de habernos visto. Sí, la verdad que sí. Saludo a Pablito, el productor, Alejandro también. ¿Por qué productor? Si capaz que fue día nuestra. Y ustedes también, si ustedes son amigos. Bueno, todos son amigos. Yo empecé con Alejandro a trabajar, a quien siempre le agradezco mucho por la oportunidad que me ha dado. O sea, le guardo un gran afecto. Realmente no tengo nada para decir. Alejandro Tirachini siempre ha sido, en lo personal, un tipo que respeto mucho y lo aprecio mucho. Y puedo creerlo mejor con todos ustedes. Somos todos amigos. Bueno, desde el inicio a hoy, y hoy hablabas temprano de lo que te estás preparando para el año número 10. ¿Cuánto ha cambiado Gustavo Federici? Primero estoy mascando chicle en cámara, que está mal, ¿no? Bien. Bueno. No, creo que en algunas cosas soy un poco más prudente. En algunas cosas no me tiro tanto de cabeza como cuando recién arranqué. Y entrevistando a la gente, dejo hablar más a la gente, para metérmelo en la pata. O sea, eso me parece que me da muy buen resultado. Y el protagonista tiene que ser el entrevistado. Y bueno, de a poco uno, escuchando los golpes, también te enseñan a no meter la pata muchas veces. Cuando pensaste en el proyecto de FM de Cire, ¿qué era lo primero que vos sabías que querías hacer? Esto. La radio. Soy un animal de radio. Me gusta la radio, que tengo uso de razón. Y esto, la radio, tener el edificio propio, laburar cómodos, competir sanamente con todos los colegas que tenemos en Puerto Deseado. Saber que no hay una sola radio, que el sol sale para todos. Y que cada uno tiene su público. Unos más, otros menos, pero cada uno tiene su público. Y bueno, nada. Esto, nada más que esto. No pido ni quiero más simplemente soñar con que la radio siga su camino. Es una gran fuente de trabajo para mucha gente. Mucha gente vive de este... Muchas familias viven de esta radio, como también de la de ustedes. O sea, uno, lo único... En lo personal, quiero que sigamos estando, nada más. Para nosotros, este es el saludo de Vía Patagónica. Les agradezco de corazón. Les agradezco de corazón, la verdad. Yo creo que este, te agradezco de corazón, encierro mucho. Y bueno, nada, que me mande un vino, decíle a Alejandro. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias.